Tú tienes que confiar en Dios y saber que Dios puede hacer de la nada todo un universo. Solo con decir la palabra lo puede hacer. O sea, no es que otro tema es sagrado. No es una invención, ni es que somos empecinados, fanáticos. No, es que la palabra de Dios nos ha convencido que ese es el libro de Dios. Está escrito. Aguanta el escrutinio, puedes examinarlo cuando quieras. Así que nosotros... ¿Deseas que Dios te hable? Te invitamos juntos a escuchar esta predicación de la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Diga gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse. Yo creo que no me te hablaré más de una hora predicando esta mañana. Ay, no se rían así, que esto es en serio. Esto es en serio. Oiga, de todos modos, hermano Plutarco, muchas gracias. Me ha hecho pasar aquí un sofoco todo el tiempo, pero... De verdad es que nosotros no servimos para este tipo de cosas. ¿Verdad? Esa es la realidad. Las soporta porque toca, pero... Pero hablando de las anécdotas que mencionó el hermano. Por eso es que esta mañana lo que me has preguntado y lo que me has respondido son convicciones. No son respuestas preparadas. Yo vine, me invitaron. Yo tenía una revista que se llamaba Coynonia en España. Entonces le puse el nombre a los hermanos y nos fuimos. Pero llegamos a Calamar y se dañó la barca. De noche. Salimos a comer porque no había... Estaba todo cerrado, así que... Fritos, fritos. Pero pasamos por una casa y viven muchachos tocando guitarra. Como tres o cuatro. Cantando. Nos fuimos a comer la de pared y dijeron, ahora que volvamos, vamos a testificar a esos muchachos. Del Señor. Y cuando regresamos, yo dije, bueno, ¿ustedes tocan o están jugando? Digo, no, nosotros. Digo, porque yo llevo aquí músicos de verdad, verdad. Sigo, claro, préstame esa guitarra. Toma, Silo. Toma, David. Vamos a cantar. Y les empezamos a cantar. Eso fue una bendición. Así empezó la obra en Calamar. Ese grupo de muchachos era de un grupo. Y entonces les gustaba así y les mandamos un cassette, de aquellos cassettes antiguos. Conocimos. Y empezó la obra en Calamar. Y esa campaña fue una cosa espectacular. Realmente, de pocas campañas que yo haya visto que ha sido así. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos renovar eso. Es que uno se almidona demasiado y esto no es de almidón. Báñese. Quítese la milón de encima. Y déjese de tantos programas programados y programados y programados. Porque uno se vuelve mecánico. Se vuelve histriónico. Y nosotros aquí somos hermosos naturales. Gloria al Señor. Así que, yo les voy a hablar de unas pocas cosas que tengo aquí en la cabeza. Que yo he titulado lo irrenunciable. Lo irrenunciable. Y creo, hermanos, que estamos en un punto de quiebre en la historia. Nosotros tenemos ya como 86 años de existencia aquí en Colombia. Bueno, en 86 años se aprenden cosas buenas y malas. Y eso hay que admitir. Eso hay que compartir de ahí. No todo lo que hemos aprendido es bueno. Hay cosas buenas y hay cosas que habría que corregir. Y es importante que uno aprenda que la vida es así. Si usted cree que todo lo que ha hecho está bien, ya se equivocó. Nadie que haya vivido aquí lo ha hecho todo bien. A mí por eso ni me hace daño que me critiquen porque eso yo lo sé anticipado. Antes que usted me critique ya yo lo sabía. Entonces, no me molesto. Porque además no es mentira, es verdad. Uno a veces se equivoca. La persona cree que uno no lo sabe, pero uno sí lo sabe. Yo cuando era pastor de una congregación, si veía que una persona cometió una falta y se daba cuenta que la cometía, no le decían nada. Porque suficiente que él se dé cuenta ya. ¿Verdad? Ahora, si veía que no se daba cuenta, entonces yo decía, mira, vamos a mirar bien, estás mirando mal. Nosotros necesitamos eso. Y yo creo que el primer punto que tenemos que volver es a la palabra. La iglesia de hoy maneja la Biblia. Yo fui cuando iba a estudiar en el Canadá, el miembro del consistorio de allá que nos recibió desde una charla, y dijo una cosa que a mí me impactó mucho. Y dijo, el lugar donde uno más fácil se va al mundo es en el Instituto Bíblico. Claro, allá éramos internos. No me suenó mucho, pero me quedó grabado. Pero después, poco a poco, me di cuenta de lo que él quiso decir. Una persona que coge la Biblia y empieza a leerla mucho, y empieza a leerla como lee Cien Años de Soledad. Y deja de ser la palabra de Dios por ser un buen libro, ético, moral, histórico, de consejos, prácticos, familiares, y deja de ser la palabra de Dios. Sin darse uno cuenta, porque uno se acostumbra a leerla. Bonita, y hasta puede explicarla. Pero la Biblia es un libro sagrado. Pero tienes que tener razones para creer que es sagrado. ¿Tú por qué crees que la Biblia es sagrada? ¿Por qué? No, yo oro, no es que tú puedes orar. Esas son convicciones personales y son prácticas tuyas. Pero el libro ese, ¿por qué es sagrado? Porque en la medida en que tú estás convencido que el libro es sagrado, así lo vas a tomar cuando lo leas, así lo vas a practicar, así lo vas a creer. Y si no, empezarás a discutir con el libro. Es que antiguamente fue así, es que las cosas antes eran diferentes, es que las cosas han cambiado, es que el mundo es diferente, es que yo tengo mis creencias, es que tengo mis costumbres, es que soy libre. Tienes un problema. Tienes que volver a repensar si realmente crees que esa Biblia es sagrada y que es la palabra de Dios. Y de pronto nunca nadie se ha sentado contigo a demostrarte por qué el libro es sagrado. La Biblia. Y leemos la palabra de Dios. Sí, pero como yo no tengo un sustento de eso, no soy fuerte con los argumentos. Y cuando alguien me argumenta en contra, yo no sé qué decir. No, yo creo en la Biblia, tengo fe. El otro no tiene fe, te da razones. Y como tú no tienes ningunas, ¿cómo defiendes tú? Yo fui al Japón la primera vez y salí con un hermano que era, él es bogotano, casado con una japonesa. y el papá de la japonesa era un sacerdote de esos taoístas. Entonces yo tenía ganas de evangelizarla, pero yo, Nihongo Wakaranai, y ella no hablaba en español, inglés, no hablaba nada. Ni yo hablaba de japonés, ni ella tampoco inglés. Se sabía no ella un poquito de inglés. Y dije, ahí está, yo tengo que decirle algo. Y al fin le dije, ahora que llegues a tu casa, me rebusqué las palabras fáciles. Ahora que llegues a tu casa, dile a tu esposo que te lea la Biblia. La Biblia es un libro muy sencillo. Y empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él me dijo, no. Digo, sí, así comienza. No, sí, así comienza. Que no. Y poco a poco me di cuenta que ella no me estaba diciendo que no comenzaba así porque ella no había leído la Biblia. Me estaba diciendo que eso que yo decía no era así. Porque ella es panteísta. Y no cree en un creador ni en una creación. Ella cree que todo es una energía y que vamos hacia allá. Y que la salvación es que desaparecemos y nos reintegramos a la energía universal. Entonces, ¿con qué le sustento yo a esta persona que debe creer? Porque aquí somos cristianos corrigiendo cristianos. Allá no. Esos no son cristianos. No existe el domingo. No existe nada de eso. Nadie. Ya no saben quién es eso. Entonces, tengo que volver al libro. Y lo primero que tengo que hacer es hacerle ver por qué tiene que respetar este libro. ¿Por qué este libro es sagrado para ella que no es cristiana? Y entonces, empecé a darme cuenta que la Biblia tiene cosas muy lindas que te llevan a conclusiones que no tienen regreso. Tú tienes las profecías universales que te pones a ver que Jeremías dijo y que Jeremías dijo y que Isaías dijo y no le prestas atención a eso. En las clases que tengo con los pastores nuevos, les puse a leer unos versículos y apenas tomó Abraham otra mujer que se llamaba Setura y los hijos de Setura y entonces ya. Digo, no, leanlos. Bueno, lean porque eso es lo que quiero que lean. Como es una genealogía te agota cansarlas, te cansa leerlas. Un poco de nombres que no te dicen nada pero en esos nombres por algo están ahí. Dios no puso cosas en la Biblia que no, que sobren. Están ahí porque necesitan estar ahí. Porque esa idea de que Israel es único no está en la Biblia. Esa la han inventado los, los semitas y han convencido al mundo que ellos son únicos. Pero lee la Biblia porque la bendición de Abraham a las naciones no era solo para Israel, era para los descendientes de Abraham. Y tú tienes a Ismael y tienes a Esaú que no es Isaac y tienes a los hijos de Esaú que también son de Abraham. Entonces tú un poco de naciones. Son como 18 príncipes ahí. Entonces tú empiezas a develar la Escritura y cuando tú lees Daniel si lo estudias con calma apuntas las fechas mira quién están ahí. Daniel tiene una visión del mundo y de toda la evolución política del mundo y tiene ahí el gobierno babilónico, el medopersa, el griego, el romano. Te va mostrando cómo la Biblia predijo eso antes que sucediera. A Ciro lo nombra por el nombre propio 150 años antes de Ciro nacer. Pero tú tienes que saber eso. No solo decirlo. Apúntalo. Míralo. Porque tú tienes que decirle a las personas que este libro es sagrado. Porque cómo hizo este hombre para saber que un Ciro iba a nacer 50, casi 200 años después. Eso es importante. Este libro no es cualquier libro. Hablando yo con un muchacho en Canadá él empieza a cuestionar las profecías sobre el Mesías. No es que Jesucristo pudo montarse en un pollino y decir aquí soy yo el que está cumpliendo esa profecía. Bueno, aceptémosle el argumento. ¿Verdad? En aras de hacer una demostración verdadera aceptémosle eso. Pero entonces él dice yo le digo mira yo nací en Barranquilla pero créeme que no tuve la culpa de nacer ahí. Mi mamá vivía en Barranquilla. Yo era un feto no tuve nada que ver. Le entraron dolores de parto y ahí llegué yo Alvarito y la señora ese es Carmen. Ya. Pero mi hermana es hija de la misma señora que vivía en Barranquilla y se fue a visitar a los familiares por allá a sitio nuevo y vino la corriente y la tormenta y no sé qué más cuento me contaron y le pidió los dolores a la señora la señora Carmen y el pobre feto que tenía en el estómago le nació allá hija de la misma señora que vivía aquí pero esta no es Barranquillera sino sitio no era y qué culpa tiene el feto resulta que un rey se le ocurrió decir vayan al pueblo y apúntense vamos a contarlos a todos y había una pareja que la señora estaba embarazada y dijo vamos a apuntarnos se fueron a apuntar pero la señora muy inteligente cogió un burro a los nueve meses yendo por un imagínense por un camino de herradura qué le pasó a la señora se le vinieron los dolores de parto y el pobre feto qué culpa tiene ninguna pero esa señora llegó ahí no había ni siquiera hospital ni hotel ni nada y se fue a una pesebrera y ahí le nació el bebé qué culpa tiene el bebé de nacer ahí pero el profeta había dicho tú Belén Esprata pequeña no serás llamada pequeña porque en ti va a nacer el legislador tú sabes que el feto no tuvo nada que ver en ese nacimiento pero el profeta había dicho cientos de años antes que pasada así que tú tienes que tener confianza en la biblia que tienes ahí porque ese muchacho creció y lo mataron y llegó el día del reposo y tenían que quitar los cuerpos de ahí porque era malo para ellos y vinieron a romper las piernas porque estaban vivos para que no se escaparan y cuando llegaron donde este señor que nació en Belén ya estaba muerto para que le rompemos las piernas y ya está muerto déjalo ahí pero para que se cumpliese lo que dice el profeta no quiero habrá hueso suyo tú tienes que saber por qué crees que la biblia es la palabra de Dios porque mientras él estaba colgado ahí vino un señor al alcalde y dice oiga déjeme llevarme a ese muerto para enterrarlo pobrecito ya está muerto lléveselo y qué culpa tiene un muerto que lo lleven nada lo llevaron y lo enterraron y da la casualidad que lo llevaron a un cementerio una tumba nueva de gente rica y el muerto no tiene ninguna culpa para que se cumpliese la escritura que dijo entre los ricos fue en su muerte aleluya y esos paganos se quedaron con las pertenencias del que se murió vamos a repartirlas aquí y se la repartieron pero el manto era muy bonito y muy fino cortalo o mejor juguémoslo aquí a la suerte mejor juguémoslo a la suerte y lo echaron a la suerte para que se cumpliese lo que dijo el profeta sobre mis ropas echaron suertes yo quiero que tú entiendas hermano querido que tú tienes un libro sagrado que es sagrado no es una invención ni es que somos empecinados fanáticos no es que la palabra nos ha convencido que ese es el libro de Dios está escrito aguanta el escrutinio puedes examinarlo cuando quieras así que nosotros lo primero que tenemos que volver es a creer en la Biblia tenemos un libro como casi vamos a consultar hay un libro consulta la Biblia no es un libro de consultas la Biblia no es un libro que da consejos por ahí un libro que dice a Dios no se le discute ¿verdad? Dios se le obedece y tiene razón a Dios no se le discute a Dios se le obedece así que es importante hermanos queridos jóvenes sobre todo que son inquietos que les gusta saber no pueden seguir creyendo en la Biblia como si fuera un libro bonito agradable de historias lindas la Biblia es la palabra de Dios y lo puede probar cuando tú estés dispuesto a examinarlo pero tú tienes que salir ahí y hablar con seguridad de que este libro es la palabra de Dios eso es irrenunciable tenemos una palabra que alumbra como antorcha en lugar oscuro la palabra segura profética que Dios nos ha dejado y es hora que nosotros de verdad seamos bíblicos creamos en la Biblia que últimamente la gente tiene sus ideas y es cristiano es religioso pero no no estoy de acuerdo con tal cosa no estoy de acuerdo con otro no me parece pues si no te parece hay una cosa que es irrenunciable y es la manifestación del poder de Dios hermanos esto no es cuestión donde que vamos a abrir una obra bueno si y lo primero que pregúntenos es cuánto me van a dar allá cuánto hay para el arriendo y si no hubiera para el arriendo que se mueran las personas y se vayan al infierno dime la verdad nos interesa que se salven o primero soy yo hermano pero como quiere usted que yo vaya allá con que como bueno a uno ya le llevaban los cuervos comida al río ah tú no crees es que ya Dios ya Dios no usa cuervos Dios cambió verdad no ha cambiado no ha cambiado tenemos hambre queremos pan va a llover pan no como va a llover pan hermano como va a llover pan entonces tú no crees eso tú no crees que llovió pan hermano va a caer pan aquí en el cielo hermano no se ha exagerado tú crees que no que Dios tenga otra manera de hacerlo no lo discuto pero que puede caer pan de ahí yo lo creo porque si no creo eso es que no creo que Dios es quien es Dios es todopoderoso y puede Él puede hacerlo y dice la palabra de Dios porque el último versículo del San Marcos realmente pertenece a los hechos de los apóstoles es cierto y ellos saliendo por todas partes daban testimonio de Jesucristo y Dios iba con ellos confirmando la palabra con las señales con las señales que se seguían amén así dice la Biblia amén Dios todavía no ha cambiado Dios no está debilitado Dios necesita alguien que todavía verdad crea más en Dios que en el banco de la república es necesario que tú decidas si vas a creer en Dios o no Dios iba con ellos yo he sido misionero en un sitio no había ni un creyente ni uno y para llamar por teléfono había que ir a hacer una cita a la telefónica quiero hablar con la señora Carmen donde estamos en Canadá bueno le vamos a dar una carta y mañana usted venga a las 3 de la tarde a ver si ella contesta entonces mientras llega la carta te mueres de hambre verdad tú necesitas saber que hay un Dios que no tiene que tomar aviones para ir a ninguna parte un Dios que tú sabes que está ahí más cerca de la tela de tu ropa está el de ti él está ahí contigo y no ha cambiado es todopoderoso así que es importante que nosotros entendamos que él todavía tiene poder no podemos renunciar al compromiso yo tengo 78 años ¿cuántos que están aquí vinieron a la primera escuela dominicana? como unos 10 15 y el resto de manos que es muy largo ya tengo hambre yo también pero yo me aguanté las dos y tengo 78 ¿y quién me obliga? nadie esto no es que el reglamento diga yo ya estoy en un soberretiro ni reglamento ni nada más allá del bien y del mal esto no es cosa de reglamento hermano entonces ya no me trasladan ya a mí no me trasladan ya se acabaron traslados pero estoy aquí porque tengo un compromiso porque hubo un día que le dije aquí en este altar de esta iglesia señor hoy no tengo plata para la ofrenda misionera pero ya si te sirve te regalo la vida es el ofrenda que te poda y no es cuestión de una palabra es que tú si se la das es de él y no es tuya se acabó el plan de vida que tenías voy a hacer un proyecto de vida y la vida es tuya entonces arrepiéntete y conviértete porque esto no es una república la biblia no es una república y ese es el problema que tenemos nosotros los republicanos que nosotros queremos en el gobierno republicano y en la democracia la palabra democracia es pagana es el gobierno del pueblo y esto es una teocracia donde Dios manda no es una democracia esto es diferente Dios no te está pidiendo permiso Dios es un rey absoluto y da órdenes la gente no está pidiendo a Dios y opina y ese es el problema nuestro no es problema solo de una persona es que el ambiente que vivimos es una república y tenemos una mente republicana yo también de pronto más que ustedes pero hermano cuando ustedes encuentran con Jesucristo él es el rey él no es el presidente el presidente lo eliges tú no me elegisteis vosotros a mí lo habéis leído no me elegisteis vosotros a mí yo os elegí a vosotros nosotros o creemos lo que predicamos o mejor empaquemos y nos vamos dice la palabra de Dios y yo hablando del apóstol Pablo y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas aunque amando más sea amado menos entonces Pablo respondió que hacéis llorando y quebrantándome el corazón porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor necesitamos ese compromiso nada más yo me voy y me muero y que un muerto más tú crees en la vida y en la muerte como católico o como inconverso o como lo que sea o como cristiano bíblico porque el cristiano bíblico dice el morir es ganancia y dice es mejor estar muerto que quedarse aquí eso es lo que dice la Biblia mejor es irme pero me va a tocar quedarme por ustedes entonces entonces ¿qué doctrina tenemos sobre la vida y la muerte? ¿qué creencia tenemos? ah no es que todavía no me quiero morir estoy soltero bueno entonces ya entregale tu soltería al Señor y voy a terminar con esto nosotros necesitamos mantener esperanza bueno yo digo Moisés salió y dice dice que rehusó no fue una cosa accidental él tomó una decisión rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón porque era torpe porque era tonto porque no supo saber no supo decidir ¿cómo vas a hacer eso? si uno necesita una buena cama una buena piscina un buen trato una posición social una platica eso lo sabe todo el mundo ¿cómo vas tú a renunciar a todo eso? y él dice se fue como si estuviera viendo lo que no se veía y el otro dejó la tierra y la parentela a la edad mía ¿quién hace esa tontería? dejar el negocio y todo un viejo ya dice pero es que me voy detrás de una ilusión voy a tener un hijo y busco una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios oh Aleluya busco una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios tengo esperanza y la Biblia dice y muchos de ellos murieron sin haber recibido lo prometido pero lo miraron de lejos y dice de que cumple cumple aunque yo me muera eso se va a pasar aunque yo me muera así que yo lo espero bendito sea el Señor hermano este Dios es verdad me gusta que ustedes se especialicen en cosas como ustedes han visto estuve metido en todo eso y he estado y me gusta muchas de las cosas dijo hermano que esto es una iglesia piloto eso fue aquí aquí hicimos plan piloto casi todo lo que hay en educación cristiana nacional se probó aquí primero está bien pero eso no puede reemplazar al Espíritu Santo el Espíritu Santo no se reemplaza con pancartas hay gracias lástima que no se den las fotos pero había un muchacho aquí que era un dibujante impresionante y poníamos aquí las láminas gigantes como este de cada símbolo que estudiamos cada domingo y lo llegamos al fin todo esto aquí bueno si nos gusta la pedagogía pero tú no puedes reemplazar al Espíritu Santo con pedagogía tú tienes que confiar en Dios y saber que Dios puede hacer de la nada todo un universo solo con decir la palabra lo puede hacer hermanos que otro tiempo no es otro tiempo Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos él no ha cambiado él no ha cambiado ese edificio que usted ve ahí atrás yo no vine aquí con ganas de construir porque yo venía de las nieves fui a Cartagena y construí de las nieves también y ya estaba de cemento hasta aquí hicimos una reunión de maestro de escuela dominical y había una placa curva aquí que yo he puesto con el hermano Larsen ahí y ahí eran como cinco metros y metían cuatro clases se asaban los niños los maestros me dijeron yo hermano había que hacer un edificio porque eso no sirve y había unas cocinas viejas ahí llegó una hermana y hermano vendí la casa y ya pagué mis diámos ya pagué mis diámos pero se paré una platica para el edificio que usted va a hacer ¿cuál edificio? pero yo sentí que Dios me dijo hágame el edificio y empezamos y nos quedamos sin plata y yo no creo en deudas yo creo que si Dios quiere tener un templo o se lo hace o no se lo hace yo no soy quien le busca la plata es Dios que me da la plata también íbamos a parar y llegó un señor aquí de visita de las islas de San Martín bueno después de un proceso largo me mostró cómo se convirtió fue una cosa espectacular cómo se convirtió solo no era de la iglesia ni era evangélico ni nada pero se convirtió y Dios le mostró a este lugar el edificio y le dijo que viniera aquí y entró en el sueño entró por el patio y vio el edificio estaba sin hacer y después que recibió el espíritu en el hotel aquí Majestic ahí recibió el espíritu santo yo lo bauticé y cuando lo llevé allá al aeropuerto hermano Jiménez me dijo te digo el resto él vio el edificio y entró y vio que estaba sin terminar y Dios dijo llévele esta plata para que termine y me dio tres millones y medio y con eso terminamos ese edificio así que ese Dios no ha muerto tú no tienes un milagro porque no tienes una necesidad porque la necesidad es la mamá del milagro si tú vas y prestas al banco y te metes en problemas bueno ya lo hiciste espera en Dios y él hará espera en Dios y él hará pero a veces no queremos esperar porque Dios como que está cojo Dios no está cojo él es paciente para con todos así que hermanos esto es irrenunciable yo no sé si vuelvo aquí a predicar puede ser que esta sea la última vez pero no quiero irme sin decirles lo que tengo que decirles esta iglesia necesita tenerlo irrenunciable crea en la palabra pero usted tiene que tener base usted no le pido que crea eso porque sí no no puede ser yo no creo en Cristo solo porque sí yo creo en Cristo porque tengo razones para creer en Cristo por eso estoy de 78 y fiel desde que estaba niño no porque yo sea mejor que usted Dios me convenció con razones así que el que tiene razones no se mueve aunque le duele la piel dice no yo sé lo que es así que vamos a creer la palabra vamos a tener esperanza vamos a dejar que el poder de Dios ustedes oyeron que Dios me ha sanado cáncer no solo de cáncer yo estuve casi muriéndome tres veces estando en Bucaramanga y me moriré el día cualquier día me voy a morir porque ya que voy a esperar todo el mundo se muere pero eso no quiere decir que Dios no tiene poder me moriré el día que me tenga que morir pero Dios el día que no dice no yo lo sano de lo que sea nunca me han operado nunca me han nada ni quimioterapia ni radioterapia nada no me han hecho nada el doctor pero que quiere que te mande Álvaro que quiere no había nada que manda estaba invadido pero Dios limpia a los invadidos tú tienes que creer eso pónganse de pies hermanos pónganse de pies al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad Dios nos habla de muchas maneras la palabra de Dios ha sido clara en este momento y Dios nos inquieta a buscar más a orar más a meternos más en él la palabra de Dios es totalmente extensa profunda y además de que es profunda es para nosotros así que es importante usted como mujer de Dios como hombre de Dios todos juntos unanimes obedezcamos la palabra del Señor dígamosle Señor dame más discernimiento dame más sabiduría Padre Celestial que yo pueda entender este mensaje y lo pueda poner por obra tantos problemas que nos ahorraríamos si pusiéramos en práctica la palabra del Señor si viviéramos más en el Espíritu si leyéramos más indagársemos más encontraríamos la respuesta de Dios a cada una de nuestras batallas a cada una de nuestras dificultades y más lo que es más importante la salvación para nuestras vidas así que yo le invito en este momento a creerle más a Dios a indagar más las escrituras no se conforme busque más allá lea más allá no más y que entero Manera del Cielo Channel se encarga de propagar la palabra del Señor y nosotros te decimos en el nombre de Jesús en este momento a que sigas escuchando palabras que te profundices y le creas a lo que Dios te ha dicho a través de este mensaje y le creas y pongas por obra a lo que Dios viene insistiendo lee más la Biblia leamos más la palabra del Señor integremos más sobre las escrituras conozcamos más de los secretos que para los sabios ha sido escondido hay personas que leen esta Biblia y no la entienden pero Dios a nosotros nos da una revelación y esa revelación es la palabra del Señor para aquellos a quienes nosotros hemos deseguido seguirle a Él de todo corazón recuerda que soy tu amigo soy su servidor Jonathan Álvarez estoy para servirte todos los días lunes a viernes hora Colombia 7 de la noche estaremos subiendo un sermón de bendición que te ayudará a estar más cerca al cielo y más cerca al maestro no olvides voy a dejarte aquí dos predicaciones dos mensajes de la palabra del Señor que serán de mucha edificación de tu vida no olvides darle seguir activa la campana suscríbete comparte y evangeliza un abrazo para ti y Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión un abrazo un abrazo Gracias.